hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de manitobs yo soy josmani bienvenidos a este nuevo canal manitobs estadios sé que deben tener muchas dudas sobre lo que sucedió con el anterior canal pero ese no es un tema que tocaremos en este vídeo esperen un próximo vídeo en el nuevo canal pero de lo que sí quiero hablar el día de hoy es de la mls una de las ligas de fútbol con mayor crecimiento del mundo y aunque dicho crecimiento es más que evidente en la cantidad de clubes número de jugadores salarios patrocinadores espectadores e instalaciones el fútbol no siempre está al mismo nivel sin embargo eso es algo que se apuesta a futuro y como este es un canal donde hablamos de infraestructura deportiva es inevitable no hablar del incremento exponencial de estadios de uso exclusivo para el mal llamado soccer en el país de las barras y las estrellas con la anexión de una nueva franquicia a la efervescente major league soccer viene consigo casi por decreto la construcción de un nuevo estadio en caso de que los propietarios de dicho nuevo equipo no tengan entre sus pertenencias ya el control de un escenario de este tipo esto como era de esperarse ha provocado que se hayan construido e inaugurado 10 nuevos estadios de uso exclusivo para fútbol solo en la mls en los últimos cinco años un dato demoledor que agradezco en este canal pues nos da de comer un mes más es por ello que el día de hoy te invito a hacer este recuento conmigo estos son para mí los 10 mejores estadios de fútbol de la mls comenzamos un poco más I try to look to the heavens To tell us things that we beg to know Like what did this all mean? There's no tomorrow Oh, you know I try to find a purpose in my life To drive me, to guide me Oh, doctor, I feel dead inside To drive me, to guide me Oh, doctor, I feel dead inside I try to look to the heavens To tell us things that we beg to know Like what did this all mean? There's no tomorrow Oh, you know I try to find a purpose in my life To drive me, to guide me Oh, doctor, I feel dead inside 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video